Solo la cazuela sabe los herbores que se guarda, pero cuando el hambre y las ganas de comer se juntan, mejor a darle que es mole de olla, porque este arroz ya se coció. Y mientras se menea la carne de puerco surge una reflexión, triste es amar y no ser amado, pero más triste es estar a dieta en medio de un asado. Estela Cárdenas dio la receta de este platillo muy tradicional en las bodas mexicanas. Bueno, el proceso de preparación, mire, yo por ejemplo pongo la carne a dorar, que esté bien doradita, luego en la licuadora muelo ajo, cebolla y le pongo totopos, bien molidos, sí. Bueno, esto se lo va a hacer, para que espese. Luego le pongo naranja, le pongo con todo y el jugo, luego le pongo orégano, es orégano, es comino, es laurel, es pimienta y es ajo molido, sí. Esto se lo pongo, con esto se sazona, sí. Luego de esto le pongo el chile colorado, sí. Le pongo el chile colorado, luego ya se le pone sal al gusto, le pongo tantito consomé de pollo, lo dejo hervir y listo. La gastronomía mexicana es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad desde el año 2010. Es por ello que ni siquiera hay que ser mexicano para valorar su variedad de platillos. Tenemos también el mole, que aquí lo preparamos con ajonjolí, cacahuate, pozole, que es una mezcla de pollo, puerco y caldo, guisado con chile colorado, sazonado. Tenemos también lo que es cortadillo, entre otros platillos, carne de res guisada tipo bistec ranchero, con su arroz, respectivos frijoles, entre otros platillos. La cocina en México huele a orégano, epazote, cilantro, hoja santa, a chile rojo. Tiene el color del chile enhogada, la textura de una tostada y el delicioso sabor del pozole. El pozole, un platillo de origen prehispánico que sigue encantando a las nuevas generaciones. Pozole mío, qué rico. En las imágenes, Alberto Mendoza, Eduardo Santos, Telediario.